Tu palabra alumbra mi camino No, tu promesas me va a asegurarte Tu consuelo le da aliento a mi vida Tu perdón me da la libertad Cantaré contando tus grandezas Y diré, grande es nuestro Dios Grande es nuestro Dios Grande es nuestro Dios Yo me agarraré por sus grandes maravillas, yo me sentiré por su infinito amor. Tu palabra aluga mi camino, tu promesa me da seguridad, tu consuelo me aliento a mi vida. Tu perdón me da la libertad, cantaré contando tus grandezas, viviré cuando grande es nuestro Dios. Grande es nuestro Dios, grande es nuestro Dios, grande es nuestro Dios. Grande es nuestro Dios, grande es nuestro Dios. Sobre la pared por sus grandes maravillas, yo me sentiré por su infinito amor. Sobre la pared por sus grandes maravillas, yo me sentiré por su infinito amor. Grande es nuestro Dios, grande es nuestro Dios, grande es nuestro Dios. Grande es nuestro Dios, grande es nuestro Dios, grande es nuestro Dios. ¡Gracias por ver el video!